Hola, soy Jorge Escobar y en este tutorial vamos a aprender cómo instalar MySQL Server y las herramientas de desarrollo sobre Windows 10. Pero esta versión de Windows 10 está corriendo como una máquina virtual sobre Oracle VirtualBox. Lo que tenemos aquí es la máquina virtual que está corriendo sobre VirtualBox. Podemos ver que es una ventana y este es el sistema operativo WESPED. Esta es la máquina virtual que tiene Windows 10. Y el primer paso, incluso antes de descargar MySQL, es instalar las dependencias de Visual Studio. Por lo general, el instalador requiere estas dependencias. La liga la voy a colocar en la descripción del video. Y la liga que nos importa es la que dice x64 dentro de esta página. Le vas a dar clic a esta liga y se va a bajar las dependencias de Visual Studio, ¿no? Tanto de 2015, 2017, 2019, 2022. Yo ya las descargué y te va a bajar este archivo que se llama vc-redis.x64. Lo voy a ejecutar. Y me sale el instalador para Microsoft Visual C++ 2015-2022. Acepto las condiciones de la licencia. Instalar. Cerrar. Bueno, una vez que tengo eso, ahora sí tengo que descargar MySQL de internet. Tengo igual de esta liga. La voy a agregar en la descripción del video. Te aseguras de que el sistema operativo elegido sea Microsoft Windows. Y la opción que recomiendo es la de abajo, la que pesa 435 megabytes. Das clic aquí y te va a salir otra ventana donde te pide crear un usuario o loguearte, pero no es necesario. En la liga de abajo que dice no, gracias, solo quiero empezar mi descarga. Da clic a esta liga y te va a empezar a descargar el instalador de MySQL. Yo ya lo tengo descargado, así que lo único que haré es ejecutarlo. Ok. Ahora, en este menú yo recomiendo que te conectes a Custom, que sería personalizado. Dejar siguiente. Y vamos a elegir los elementos que vamos a necesitar. En nuestro caso, nada más sería dentro de MySQL Servers, expandimos, expandimos MySQL Server y expandimos MySQL Server 8.0. Y voy a elegir el último servidor, que sería 8.0.28, solo el primero. Ese es mi primer elemento a instalar, el servidor de MySQL. En la teoría de aplicaciones, ahí recomiendo que instales dos, que sería MySQL Workbench, expandimos MySQL Workbench 8.0, y de igual forma elegimos la última versión, que sería 8.0.28. Colapsamos otra vez aplicaciones, colapsamos otra vez aplicaciones, colapsamos MySQL Workbench, y aquí hay otras aplicaciones que te pueden interesar, pero yo recomiendo que instales esta que dice MySQL Shell. Expandimos MySQL Shell 8.0.28, de igual forma elegimos la última versión, MySQL Shell 8.0.28. Ok, colapsamos MySQL Shell, y si gustas puedes también instalar de una vez MySQL Router 8.0. Igual que las demás veces, elegimos la última versión, que sería 8.0.28. Los conectores no son necesarios aquí, son si quieres desarrollar, pero como es una máquina virtual, el único objetivo de esta máquina va a ser ser un servidor. Si deseas puedes instalar la documentación y algunos ejemplos, pero por lo general la documentación la puedes checar por tu cuenta en internet. Ahora voy a dar clic en siguiente. Y al parecer ya está todo listo para ser instalado, vamos a elegir ejecutar. Y ahora hay que esperar a que termine de instalar el software. Si tienes algún error, me tengo que vas a tener que hacerle como yo, buscar en Google, pero esperemos que todo salga bien. Y bueno, después de un rato veo que ya terminó de instalar el software. Damos siguiente y nada más está configurando el registro de los productos. En la siguiente pantalla, esto es muy importante, si vas a cambiar el número de puerto, que no lo recomiendo, apúntalo. Si no, hay que apuntar estos dos puertos. El Xprotocolport es el 33060 y el puerto de MySQL es 3306. Aquí dice que se abran en Windows los accesos a los firewalls, pero realmente no importa mucho, porque ya deshabilité en un video pasado los firewalls de esta parte. Pero bueno, voy a dar clic en siguiente. Y aquí me pide utilizar un método de autenticación. Voy a dar siguiente. Espera, aquí dice... Aquí hay una nota, pero no creo que sea tanto rollo, nada más es la contraseña. Vamos a ver si puedo colocar una contraseña simple. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Y abajo 1, 2, 3, 4. Esta es la contraseña para la cuenta root, que existe para todos los usuarios. Entonces, esta es con la que voy a intentar acceder inicialmente. Voy a dar clic en siguiente. Y en la lista de servicios, el servicio de MySQL, o mejor dicho, el servidor, va a aparecer como MySQL 80. Esta casilla tiene que estar habilitada para que cuando arranque esta máquina de Windows 10, esté iniciando el servidor de MySQL. Correr el... Básicamente todo esto se deja tal cual como está y damos siguiente. Al parecer ya todo está listo. Esta es la ventana de confirmación y damos ejecutar. Ok, al parecer ya terminó. Damos terminar. Y me dice que la configuración está completa. Y que el router está listo para ser configurado. Probablemente no voy a utilizar el router. Tal vez fue mala idea instalarlo, pero bueno. Sí, esta es la parte de la configuración. Probablemente lo voy a dejar así sin configurar porque no creo utilizarlo. Pero bueno, finalizar. Configuración no necesaria. Incluso aquí me dice que no es necesario. No debería haber ningún problema. Damos siguiente. Y al parecer ya terminó. Dice iniciar MySQL Workbench después del setup. Inicializar MySQL Shell después del setup. Ok. Finalizar. Me imagino que esta es la ventana de línea de comandos de MySQL. Y también está arrancando MySQL Workbench. Que es el IDE que se utiliza para MySQL. Al parecer ya hasta me agregó una instancia local aquí. Intentaré conectarme para ver si efectivamente me puedo enchufar. Me pide la contraseña. La que yo le puse es 1, 2, 3, 4. Guardar la contraseña. Ok. Y aparentemente ya inició el servicio de MySQL. Veamos si es cierto. En server status. Y dice que no se ha podido. Ok. Probablemente no está corriendo el servidor. Ajá. Ok. Y aparecer. Este es un error que ya solucioné en un video pasado precisamente. Así que probablemente lo vamos a dejar aquí de mientras. Al parecer sí se puede conectar. Vamos a ver si puedo conectarme al servidor. Demos clic en esquemas. Y aquí estoy viendo uno que se llama SIS. Al parecer sí me puedo conectar. Vamos a crear un esquema de prueba. Ok. Lo vamos a dejar así como nuevo esquema. Ok. Aplicar. Y al parecer sí creó el nuevo esquema. Veré si puedo crear tablas aquí. Una nueva tabla. Ok. No tiene campos. Pero sí creo que voy a tener que poner campos. Aunque sea uno. Vamos a tratar de arreglar la resolución de esto un poquito más. Ok. Ahora vamos a tratar de crear columnas nuevas. Que me temo que por la resolución no va a ser tan fácil. Pero vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok. Vamos a crear una. Un campo ID normal. Y un campo caracteres. Nada más para hacer una prueba. Ok. Ya tiene algo. Terminar. Y al parecer ya creé una tabla. Ya creé un esquema. Vamos a cerrar algunas cosas. Esto lo cerramos. Y nos quedamos aquí en. La ventana de los queries. Aquí tengo yo una tabla que se llama new table. Veamos si puedo hacer un celed a ella. Al parecer sí. Me pregunto si puedo poner valores. Ok. Y al parecer ya está confirmado. Puedo agregar valores. Vamos a dar a aplicar. Aplicar. Y ya. Al parecer ya tengo. Ya tengo un servidor de MySQL. Instalado dentro de una máquina virtual. Corriendo sobre un sistema operativo Windows 10. Ahora el siguiente paso sería verificar si efectivamente puedo conectarme desde otra computadora a este servidor. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. ¡Gracias!